Cumbre Peñarrueda, 2155. Como vemos el vértice geodésico se fue a tomar vientos. Hay que acordar por el que subimos. Bueno, no será mucho trabajo, pero es muy fácil. Nosotros venimos de por ahí abajo allí. Aquí hay unos restos de la guerra civil. La cigacha, el ranchón, los huertos del diablo, que estuvimos el otro día todos.